Los niños pequeños suelen crecer muy rápido dejando atrás ropa y calzado. Algunos eligen donar estas prendas a quienes lo necesiten, a familiares o amigos. En este caso un papá tuvo una idea muy innovadora para alargar la vida de los zapatos de su hija. En este video puede verse como el padre de la pequeña toma unas tijeras y corta la parte frontal de lo que parecen ser un par de sandalias, dejándole un nuevo estilo que no se ve nada mal. Además, el clip fue acompañado con el audio no me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien, proveniente de la telenovela mexicana Teresa. El video de TikTok se volvió viral contando con más de 200.000 likes y los comentarios no tardaron en aparecer. Estoy de acuerdo, hoy en día son muy caros los zapatos de niños, porque vi esto recién, es una gran idea, y le quedaron muy lindos, fueron algunas de las respuestas que dejaron los hibernautas. Varios usuarios dijeron que el clip los había inspirado para intervenir algunas cuantas prendas que tenían planeado regalar o tirar, para así darles otra oportunidad de uso.